Nosotros felices de saber que la historia de la gente puede cambiar. A una pareja de enamorados, por ejemplo, le cambió la vida cuando decidieron embarcarse en una aventura culinaria única probando el menú exclusivo de un restaurante. Estamos, quisiéramos hacer eso también. La verdad que sí. Estamos hablando de la película The Menu, un tri... ...tanto anhelas en la vida, aunque muchas veces se te cierra una puerta en el caso de él. Y además que muchas sorpresas de la vida, con momentos lindos y emocionantes, aunque a veces cueste llegar a ellos. Así es. Pero bueno, hablando de costar trabajo, Exatron, Estados Unidos, edición mundial, cada día se pone mejor. Y si usted no lo pudo... ...en esa tremenda interpretación, una de las canciones más queridas, creo yo. Exactamente. Y la verdad es que es su último mundial, así que hay que vivirlo aquí en Telemundo. Pero oiga, ahí lo estamos viendo bien. Messi, Cristiano Ronaldo y nuestros invitados especiales. Pero oiga, le cuento. Un hombre en Colombia fue elegido... La fragancia. De Nina. Good girl. Carolina Jarela. Colombia no va al mundial, pero él no le importa. Él va a ir a apoyar a los nuestros. Claro que sí. Y miren, si apoyamos a los nuestros, aquí está nuestro querido... No, adentro, adentro, carlitos. Eso, eso, carlitos. Es tu momento. Dale, dale, dale. Paso. Es importante abrigarse si usted se levanta tempranito y condiciones secas y un cielo mayormente soleado para estos próximos días. Vamos planificando nuestro viernes 9 de la mañana esas temperaturas en el rango bajo de los 50 grados. Telemundo, que ustedes saben, es la casa del mundial, Rebeca. Y por eso hoy día va a ceder su espacio a ese campeonato y nos estaremos, no estaremos al aire por unos días, pero no se preocupe. Exactamente. Después volveremos a encontrarnos. Claro que sí. Así es. El después. Qué espectacular, señores. Yo quiero ver aquí lo que... Yo veo que... Que atropelló a 25 reclutas de una academia policial en California. La policía lo pone a los préstamos estudiantiles. Se trataría de un proceso largo y por eso publica nuevas pautas que aliviarían a deudores con dificultades y reacción de gracias. Y desde ya te preguntas, ¿cómo oyeron ustedes? Adelante. No tan versátil, la Taylor, está el Arturo. Ahí sí, como que si fueran mis costes del John. Me encantó, además, que Jean-Luc Hizamo hizo como una fusión de varios platos, entre puertorriqueño con el arroz con gandules, el patacón, que puede ser... Bueno, dicho patacón es colombiano, pero entonces también puede ser dominicano o tostón puertorriqueño. O sea, hay diferentes formas de decirlo, pero parece que se nos abrió el apetito con ese menú. Oye, John, siempre está bien ocupado, nos da muchísimo gusto. Es muy talentoso. Ocupados van a estar todos ustedes, nada más porque nos tienen que acompañar y prestar atención porque le tenemos buenos regalitos. Para que usted haga en estas fiestas, ya sea para el Día de Acción de Gracias o para...